personales vamos a ver qué anda carolina aquí que vale esto no me acuerdo esto lo camino usted siempre encuentra en guapas maker maquillaje y gracias a mí usted no pierde tiro y después de queja de mí cartera ya yo canto esto qué es lápices para su hijo no son míos yo soy de las que en mi agenda siempre pongo todo de colores por raya marcadores lápices dice que este viaje de la vida amada por dios mi agenda esta es la cartera que la cc h marca h h h c a cartera también es marca h h h c h y también y esto papel higiénico no 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 es que no tiene papel higiénico que está sellado porque uno no sabe una manzana que no me he comido porque si la traje a las 9 gracias la manzana mire hombre no hay dinero no hay dinero no hay dinero está bien está bien pues es el esfuerzo de trabajo sí 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 dios bendiciones gracias más bendiciones aquí hay más bendiciones y ese sobre dónde lo sacó de mi cartera eso es aceite para aceite para las piernas sin miedo no tuve miedo que le era la cartera no yo no tengo nada que esconder todos este es mi luchito de mi lápiz en la llave de su vehículo en mi vehículo le echa polvo para esta es una brochita por cualquier cosa pero y la decencia la de esta es pastilla anticonceptiva de estar inventando se llama oveclox para que no se la doctora carolina me la dio este va a servir para limpiar su organismo estas son estos usted usa bastante el lápiz de baja si yo soy de subraya estos son los audífonos suyos estos son mis audífonos y audífonos este papel sucio que lo es lo puse ahí para no hubo chance de agotarlo sí sí y bajando ahí no lo es la para limpiar sus lentes limpiar mis lentes y todo lo demás computador y todo lo demás son lápices y decidió que la gente recordaba la vez pasada lo de la música usted me exhibió lápices y esto y lo demás que está en el fondo no lo podemos que hay no 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 eso no lo licencia verdad porque para que no quede duda porque usted es capaz de exhibirme a él que es que barbaridad usted porque no confía en mí desde que usted contribuyó a que yo la quiera a la sacara yo la saqué voy a echar todo esto aquí ahí está bien